¿Cómo fue tu previa? ¿Cómo es la previa de Doman que lo lleva, lo deposita, donde está hoy? Trabajé de todo, de muy chico, fui los trabotas, vendí diarios... La previa es fundamental, porque la previa parece que no, pero si esta noche armás una previa, metele power y tomate una fermesa, la primera bebida que mezclas fernet con cerveza. ¿Para qué beber por separado si te podés detonar mezclando de una? Y para la chica llegó fermenta, el auténtico fernet con menta, pega más que defensor del ascenso. Y si querés pegártela en la pera de una, tomate una fernet con ginebra. Sí, ponete de la cabeza, tomate una fermesa.